Mire, nueces, no me señales con el dedo, Spinoza, no me señales con el dedo, que es muy feo señalar con el dedo. Señorías, por favor, señorías. Que ya sé que es muy tuyo, pero no, no, no. Vamos a ver, nueces, y nueces una y otra vez, y nueces una y otra vez. Yo les voy a decir la verdad, cada vez que me dicen lo de nueces, es que me viene a la cabeza, y en la cabeza los únicos recogen nueces, así que conozco que son chipichop. Yo no sé si se acuerdan de chipichop, dos divertidas ardillas, muy simpáticas, muy divertidas, y que eran confrontadas, ¿saben por qué eran confrontadas? Entre otros, por los golfos apandadores. Y eso sí que me parece que ustedes se parecen bastante a los golfos apandadores, en sustantivo y en adjetivo. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Ustedes no reconocen que existe un problema político que hay que enfrentar, que hay que solucionar y que hay que ser imaginativo. Porque ofrecen algo más allá del 155, ofrecen algo más allá de la ilegalización, unos del 155 y los otros la ilegalización. ¿Es eso la defensa de la democracia? ¿Verdaderamente es eso la defensa de las democracias? Porque aquí he oído acusar de traición al presidente del gobierno de España, de entregar a España. Y se ha hablado, los separatistas, los comunistas, les faltaban los masones, y ya lo tendríamos redondito. ¿A qué me suena eso de el conturbernio judeo-masónico-separatista-marxista internacional? ¡Clavaos! Cada vez son ustedes más clavaos a eso. Claro, y lo ha dicho el representante de Vox, separatistas, nacionalistas, enemigos de España. Y ya te clasifican. Eres enemigo de España. Bueno, porque lo dices tú. Somos enemigos de España. Claro. Y además, niegan la legitimidad. Como yo no he puesto ese calificativo, te niego la legitimidad. La legitimidad que tienes con todos tus votos, con la gente que te apoya, tu representación en las instituciones. Entonces, no vale de nada, porque yo te he puesto una etiqueta, que es la de enemigo de España. Y lo mío es lo que vale. Ole la tolerancia. Ole la tolerancia. Esto es una actitud. La de poner una etiqueta y descalificar simplemente al adversario, negándolo y poniéndolo en una esquina. Es puro fascismo. Y eso es, un reflejo de eso, es pretender y legalizar a los partidos políticos. Yo no veo, sinceramente, nada contrario. No veo nada contrario a la democracia, a la institucionalidad, a la ley, ni a la convivencia en poder hacer esta mesa. En absoluto. Al revés. No sé si va a traer soluciones o no, pero exploremoslo y veamos si es posible que, a través de ella, pueda haber un germen que haga que la convivencia sea mejor y que encontremos soluciones a un acuerdo que, insisto, es político. No sé si va a traer soluciones.